Bueno, pues nosotros somos WOMA, él es Rafa, ella es Carmen, él es Alex y yo soy Luca. WOMA lo creamos para fomentar actividades que en la facultad hay menos. El nombre de WOMA surge de una manera un poco... WOMA no significa nada. Claro, porque WOMA no significa nada. Es como el Dada, bueno, nos inspiramos en el Dada, Dadaismo, pero simplemente surgió el nombre, así. Antes nos llevábamos de otros nombres, pero no nos convencía, teníamos que llegar hasta uno que nos representara y se quedó en WOMA. Estamos abiertos a todo tipo de proyectos, no solo audiovisuales, hemos participado en festivales, hemos organizado festivales. Queremos un poco estar abiertos a todo lo relacionado con la realización de espectáculos, lo audiovisual. Organizamos un festival en abril en Aznalcaza. Hubo un concurso de maquetas, los ganadores ganaban un videoclip que realizábamos nosotros. Desde proyectos de ficción de cortometraje hasta participar en festivales o en los concursos de cine instantáneo, cualquier tipo de proyecto. Lo bueno de WOMA es que nos vamos cambiando los puestos y todo el mundo aprendemos en cada rodaje algo nuevo. En cierto modo trabajan todos un poquito con todo y eso después se nota el resultado, nadie va perdido, nadie sabe, todo el mundo sabe lo que está haciendo todo el mundo. Entonces el proyecto avanza. Somos estudiantes de la facultad y buscamos una forma de, aparte de llevar lo que era la carrera, y a nivel de estudio vimos que necesitábamos expandirnos y dar rienda suerte a todo lo que estamos viendo y aprendiendo y que allí evidentemente no nos potencian. ¿Referente al artístico cinematográfico? Pues no sé, aquí hay mucho tarantino creo yo. Buscamos una estética que no sea tradicional, que sea algo visual, que sea algo llamativo, que sea algo que lancemos un mensaje que haga pensar más la gente. Minuto 102 es un proyecto que a una o dos culturas que están muy cercanas, que tenemos la oportunidad aquí en Sevilla de haberlo podido poner en marcha. Trata sobre la vida de cinco personas que transcurren su vida en Tetuán. Al aparecer, se ven que no se conocen, pero con el transcurso de la historia se juntan sus vidas y va sobre sus vidas respecto con el partido del Barça Madrid, que es el partido de la final de la Copa del Rey del año pasado. A nivel de producción, pues como todavía no somos profesionales al 100%, pues estamos buscando financiación de empresas públicas o privadas, páginas como el de lanzamientos para crowdfunding. Tenemos ahora mismo el capítulo piloto de Cultura Prohibida, pero bueno, la serie es fragmento, que constan de ocho capítulos de tres minutos y medio, porque creemos que los mensajes cortos es lo que se destila ahora mismo en Internet, hay millones de mensajes y no aguantamos una hora viendo un producto. Cada proyecto es diferente para nosotros, porque utilizamos, nos vamos moviendo en los puestos, por así decirlo. Hacemos una primera reunión y decidimos que queremos ser cada uno. Hemos ampliado un poco el grupo, que es lo que hemos estado hablando antes. No somos un grupo cerrado de gente, hemos contado con otra gente también de la facultad, para potenciar sus curiosidades también y darle rindas sueltas a sus intereses. Y que se vea que se hacen cosas diferentes, es como una especie de rayo de sol ahí en lo turbio que estaba, sobre todo el comercio audiovisual, no tenemos que pensar que todo está hecho. Se pueden hacer cosas nuevas, se pueden hacer cosas muy guapas, y la gente joven lo está haciendo.